Mi comparito Beto Galván en esa noche Para complacerle con el corrido, mi amigazo Se llama, quiero ponerme una peda a los muchachos De los muchachos, los comparitos del Refuerzo Norteño Para que la cante con nosotros, compadre Tráigase ese micrófono para que se la cante con nosotros A la raza, mi compadre A mi compadre Beto Galván que quería su corrido Como chingado, no se la canta Hoy se invita a los muchachos del Refuerzo Norteño Que se la cante con nosotros, compadrito Ah, se vale, hermano, se llama Quiero ponerme una peda a los muchachos Quiero ponerme una peda a los muchachos Y siguen, y siguen Pasan bien, compadre Por una fuerza, compadrito Quiero ponerme una peda Arracando aquí en mi rancio Con todos mis camaradas Mi dinero ando gastando Y por darle gusto al gusto Tengo una banda tocando No cabe en mi pecho el gusto Pues voy llegando a mi tierra No se me aguanta y compita Desapenme otra botella Vengo a visitar a mis padres Porque felices me esperan Hermanos Y retumbe la andadora Eso en un cuerno de chivo Por refuerzo, mi camarita Esta noche ando contento Vengo a Estados Unidos Voy a pasarme un buen tiempo Aquí en mi rancio Arriba mi becho, me va a venir Arriba mi becho, me va a venir Y un saludo Para mi culpa, becho, me va a venir Y arriba el recho, una tapona, viejo A toda la raza, una tapona Ahorita que ando contento Quiero calar mi pistola Para aventarme otra mesa Que retumbe la tambora Al rato me pongo al tío Voy a visitar mi novia En los grandes jaripeos Y yo me la paso contento Te voy para todos lados Disfruto lo que yo tengo Porque la vida se acaba Se nos va en cualquier momento Dice hermano Que retumbe la tambora Que se te encuerna de chivo Esta noche Siendo contento Vengo a Estados Unidos Voy a pasarme un buen tiempo Aquí en mi rancio Querido A ver compadre Es un gustazo Estar con los muchachos Del refuerzo norteño Nunca nos habíamos Supuestros cabrones Y son a toda madre Los muchachos Del refuerzo norteño Pues caray Mi comparito Beto Galván En esa noche Para complacerle con el corrido Mi amigazo Se llama Quiero ponerme una peda A los muchachos De los muchachos De los muchachos